No estoy lejos de decir que es una discusión que viene hace rato en la provincia. Es una discusión que viene hace rato en la provincia y de hecho es una deuda histórica e institucional que tiene la provincia de Santa Fe. El juicio por jurado es una entidad, un instituto jurídico que está previsto en la Constitución Nacional justamente para el juzgamiento de los crímenes, es decir, todo aquello que se dé en el ámbito del derecho penal. Y en este caso, el legislador santafesino, con este proyecto que ya tiene media sanción, ha seleccionado una serie de delitos, estos están vinculados principalmente a homicidios, abusos sexuales, de los más graves, podríamos decirlo, como así también estragos dolosos, como puede ser el caso de una inundación provocada por un funcionario público, las lesiones gravísimas en las cuales se hayan utilizado armas o haya cuestiones de género, y también lo que tiene que ver con aquellos sucesos en los que intervenga personal policial o penitenciario en el marco de un enfrentamiento. Siempre la gente pone por ahí, algunos juristas ponen reparos sobre la calidad de los jurados que tienen que ser públicos, cómo se eligen, si el tipo de delito puede generar también una especie de animosidad por parte del jurado. ¿Esto es solo un mito, doctor? No son mitos, no son mitos, pero hay que tener en cuenta que es una manda constitucional y que en el caso del juicio por jurado los roles están bastante bien definidos, es decir, le corresponderá a la fiscalía, a los abogados defensores y al juez dirigir el proceso para que se respeten todas las garantías constitucionales, y por otro lado, el jurado lo que hace es valorar los hechos expuestos durante el debate, como así también la prueba, desde el sentido común. Y a la hora de resolver, digamos, de resolver la culpabilidad o no, el peso que tiene la resolución de ese jurado, ¿cuál es? Es vinculante para el juez, es vinculante. Ahora bien, este jurado va a resolver, lógicamente, luego de haber escuchado las instrucciones de parte del juez, que también le va a explicar el alcance jurídico de cuál puede llegar a ser la solución. Y respecto a lo que es la conformación del jurado, que el mismo va a ser sorteado de las personas que componen el padrón electoral, se va a conformar una lista bianual, luego la oficina de gestión judicial para cada juicio va a elaborar una lista de 36 personas, siempre respetando la paridad de género y personas entre 18 y 75 años, y el jurado quedará conformado definitivamente por 14 personas. 12 miembros titulares y 2 suplentes. Estas 14 personas, lo que se ha buscado, y entiendo que es atinado, es que no tengan formación jurídica, es decir, los abogados, por ejemplo, quedamos excluidos de la posibilidad de conformar un jurado, como así también miembros del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal, y aquellas personas que, por ejemplo, tengan condenas por delitos dolosos, hasta una vez transcurridos 10 años de la imposición de la sanción, o por ejemplo, aquellos que estén inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos. Esas personas no van a poder formar parte del jurado. Usted decía, se va a sortear, la idea es 12 y sus suplentes. Estos 12 van a poder intervenir en qué cantidad de causas? En una sola causa. Exactamente. Es un jurado para una única causa. Que también hay una audiencia de selección de jurados, donde lógicamente la Fiscalía y los abogados defensores eventualmente van a poder recusar a aquellos miembros potenciales del jurado que consideren que puedan llegar a tener algún tipo de animosidad o que no lleguen a ser imparciales. Lo que es también la forma en la cual se llega al veredicto, luego de la deliberación, es a través de la unanimidad. Es decir, todos tienen que estar de acuerdo. En caso de que no se logre esa unanimidad, será lo que se denomina una mayoría agravada, que es con el voto de 10 personas, de 10 integrantes. Si tampoco se logra esta mayoría agravada, entonces se declara lo que es un jurado estancado. Y en ese caso existen dos posibilidades. O bien se realiza un nuevo juicio, lógicamente con un nuevo jurado, o bien el fiscal, el representante del Ministerio Público de la Acusación, puede desistir de esa acción y lógicamente el imputado va a quedar absuelto. Esto formaría parte de una carga pública para los que integran el jurado, ¿no? Es una carga pública. Uno no puede decir yo no quiero ser jurado porque, por ejemplo, interfiere en mi agenda diaria o en mis negocios, o simplemente porque no tengo ganas. Es una carga pública y tiene la obligación de cumplirlo. De hecho, por cada día de servicio, la ley estipula la posibilidad de que se le abone al jurado media unidad JUS. La unidad JUS es justamente la unidad con la cual se regulan los honorarios profesionales. Entonces ese servicio va a ser remunerado. Y como es obviamente una carga pública, si obviamente uno es empleado, las empresas tienen la obligación de otorgar una licencia provisoria para que esto se pueda desempeñar, ¿no? Por supuesto. Toda inasistencia a cualquier lugar de trabajo, ya sea en el ámbito público como privado, lógicamente va a estar justificado. Y es más, en el supuesto caso en el que a una persona no la dejen concurrir a prestar su labor como jurado, hasta puede llegar a tener una sanción. Doctor, ¿por qué cree que viene siendo resistido este sistema de juicios por jurado, que bueno, obviamente uno lo ve en series norteamericanas y en otros lugares del mundo, es efectivo? De alguna manera yo creo que lo que se ha hecho siempre es monopolizar quién tiene la decisión en cuestiones judiciales. Pero hay una tendencia, y no es propia desde el 2000 en adelante, sino que ya viene desde fines del siglo pasado, que tiene que ver con la democratización de la justicia y la participación ciudadana. Y nosotros también podemos verlo en las redes sociales, cuando en un portal de noticias, por ejemplo, vemos debajo de los comentarios, vemos que la gente quiere participar, la gente quiere emitir su opinión, y vemos muchas veces opiniones divididas, sobre todo con temas que pueden llegar a ser como que a uno lo ponen de una vereda o del otro lado. Entonces, yo creo que los operadores judiciales históricamente han rechazado este tipo de ideas por esta idea del monopolio, reitero, de lo que es poder tomar decisiones. No por una cuestión de costos. No creo que venga por el lado de los costos, porque si es por eso, imagínense lo que hace la conformación del presupuesto, tanto a nivel nacional como provincial o municipal, cuantas cosas no se deberían hacer y sin embargo se hacen. Entonces, la sanción del juicio por jurados va a venir a saldar una deuda histórica e institucional que tiene la provincia de Santa Fe respecto a la Constitución Nacional. Doctor, usted ha mencionado la cantidad de jurados, los 12 titulares y los suplentes. Si uno se pregunta que van a intervenir en una sola causa, ¿cuántas causas estarían en condiciones, usted que maneja el mundo penal, de llegar a este tipo de juicios si se implementara, digamos, en un corto plazo? Lo que dicen actualmente las estadísticas o lo que uno puede ver de recorrer diariamente los distintos tribunales de la provincia está dado en que la mayoría de los juicios son por abusos sexuales. Otros son por homicidios. Y después hay otro tipo de delitos, alguna que otra querella privada, alguna cuestión económica, pero la realidad que nos marca la diaria es que son juicios por delitos sexuales. Entonces, siendo así, la mayoría de los casos deberían tramitarse por juicio por jurado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos sexuales son con abuso sexual con acceso carnal o bien gravemente ultrajante, que son las figuras más seleccionadas para llevar a juicio. Entonces, esto va a implicar, la verdad, la celebración de muchos juicios por jurado en este sentido. Sí, porque uno cuando mira la fiscalía, el área de fiscalía de jefas, es uno de los que más causas tienen trámite actualmente, digamos, con punto de llegar a una sentencia. Sí, son aquellos justamente que se seleccionan también para llegar a juicio. Recordemos que en este sentido, la amplitud probatoria que tiene este tipo de delitos facilita muchas veces su persecución y juzgamiento, entonces eso lo pone también por encima del resto de otro tipo de conflictos. Doctor, ¿qué expectativa tienen ustedes de que esto finalmente se sancione en la legislatura este año? Nosotros realmente esperamos, que cuando me refiero a nosotros, todos los operadores jurídicos, tenemos la expectativa de que se termine sancionando. También sabemos lo que implica desde un punto de vista profesional, implica una mayor preparación, un mayor compromiso, lógicamente, y tampoco no tenemos que dejarnos llevar por eso de que al juez técnico solo con cuestiones técnicas y al jurado únicamente con cuestiones emocionales. ¿Por qué? Sí, porque uno tiende a caer en ese facilismo de que cuando usted mencionaba recién que la gente participa a través de las redes cuando comenta las informaciones y muchos lo hacen con vehemencia, con el tema de afectivo, y uno piensa si esto no pone en riesgo también al propio proceso judicial. Es que justamente esta cuestión le va a ser advertida al jurado cuando se le den las instrucciones, de dejar de lado las pasiones, de dejar de lado lo que pueden llegar a ser los prejuicios o preconceptos para analizar de una manera imparcial lo que se ventile en ese proceso. Entonces, lógicamente, va a requerir un mayor esfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos. De la misma manera que lo hizo este nuevo sistema procesal penal que ahora en febrero cumplió ya sus 10 años, no sé qué tan nuevo sigue siendo, pero también ha requerido de todos los operadores, tanto de jueces, fiscales como abogados, una mayor preparación y una actualización en la materia. ¿Usted coincide que cuando hay que hablar de una modificación del MPA todo apunta a los delitos complejos o hay otros ítems que todavía están fallando dentro del funcionamiento del sistema penal? Tiene que ser mucho más amplia la mirada porque no todo se agota en lo que son los delitos complejos. Muchas veces uno dice el Código Penal no se agota en los delitos sexuales y en los homicidios. También hay otro tipo de delitos que afectan bienes jurídicos o intereses de las personas como pueden ser cuestiones económicas, cuestiones que tienen que ver con su buen nombre y honor, cuestiones empresariales. Realmente son muchas cosas. Entonces el derecho penal no se tiene que enfocar únicamente en cuestiones sexuales, en cuestiones de género o en cuestiones de homicidio, sino que también tiene que perseguir todos aquellos tipos penales que están expresamente previstos en el Código Penal. Doctor, gracias por venir. Por favor, un gusto.